La candidata a la presidencia municipal de Álvaro Obregón por el PT y Morena, María de Lourdes Torres Díaz, secuestrada el mes pasado, no va a solicitar seguridad personal y seguirá con su campaña en busca del triunfo en las urnas, aseguró María Auxilio Flores García, diputada local del Partido del Trabajo. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, confirmó que la candidata petista no ha solicitado medidas de seguridad tras la privación ilegal de la libertad que padeció. Torres Díaz sigue al frente de la candidatura porque decidió no dejar sus aspiraciones políticas, aunado a que ya no se pueden hacer modificaciones ante el Instituto Electoral de Michoacán a planillas que contienden por los ayuntamientos, afirmó María Auxilio Flores García. María de Lourdes Torres Díaz fue secuestrada el pasado 17 de mayo por hombres armados en su casa de campaña en Álvaro Obregón y liberada dos días después. Para Imagen, Xochitl, Nueva Cruz.